Y en noticias, la hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, podría también ser procesada por el supuesto mal manejo de las donaciones que recibía Bolivia en plena crisis sanitaria por parte de otros países. El diputado Omar Yugra informó que ya se inició una investigación hacia la hija de Yanine Áñez. Las indagaciones las realiza una comisión que analiza las donaciones y créditos que se tuvieron en la gestión del gobierno de facto. Según declaraciones, afirman que Carolina Rivera Áñez mencionó ese dinero no era proveniente del gobierno, eran solo donaciones y que no tienen por qué investigarme. Esto fue Noticias al Día.